Cuba registró al cierre del viernes cifras más favorables en el enfrentamiento a la COVID-19 que en jornadas anteriores. En el día se procesaron 18.362 muestras, disminuyó la positividad con relación al día anterior, ayer fue de 3,5 contra 4,3. Disminuyó el reporte de casos positivos, un 16,1%, con 639 casos positivos en el día, de los cuales 633 fueron autóctonos y 6 fueron importados. Disminuyó el número de casos activos, ayer fueron 271 activos menos con respecto al día anterior. Se informan 909 altas, que fue un día elevado en alta, 36 más de lo que habíamos esperado, que eran 873. Este es un día que hoy estamos hablando, un día con un comportamiento de los mejores que hemos tenido en esta semana y nos demuestra que si nosotros rectificamos las cuestiones que hemos estado analizando en este grupo gubernamental y lo que se ha estado discutiendo en los consejos de defensa provinciales y municipal, podremos nosotros ir a la meseta y poder tener el comportamiento que los propios pronósticos están planteando en la evaluación que se ha realizado con los expertos y científicos. Con 51 nuevos positivos menos que el jueves y 467 altas médicas en el día, La Habana vio decrecer también el número de pacientes con el SARS-CoV-2 en sus hospitales. El gobernador capitalino Reinaldo García Zapata aseguró que en el territorio se avanza en la pesquisa activa, aunque la detección de solo siete contactos por caso confirmado como promedio, evidencia que todavía resta mucho por hacer en ese indicador. Informó que continúa la entrega de nasalferón a este grupo. Se han entregado 18.645 frascos de nasalferón. Eso marcha bien, como bien se ha explicado acá, a los contactos de casos positivos, a los que tenemos en centros para contactos y hoy también se decidió, que fue otro elemento que se incorpora, a los contactos de tejes antígenos positivos. O sea, que es un universo mayor que se incorpora a partir de las manifestaciones que se pudieran tener en estas personas, que pudiera adelantar el tratamiento. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, alertó que las cifras de la jornada no deben llevarnos a bajar la guardia. Tenemos que seguir insistiendo en el tema de la promoción y educación para la salud. Está relacionado al comportamiento cada día más responsable de nuestra población, de cada uno de los cuadros, de cada uno de nosotros en el actual cotidiano. Nosotros creemos que de igual manera tenemos que seguir apegándonos al cumplimiento de los protocolos que están en el plan aprobado en este grupo gubernamental y que se ha estado evaluando sistemáticamente. Pero todavía tenemos que señalar que aparece reflejado en el informe, no logramos ingresar en todas las provincias, salvo La Habana, que no forma parte de este protocolo, todos los contactos, no a todos los sospechosos todavía le hacemos el test rápido, no ingresamos con la agilidad, como ayer le evaluamos aquí, a todos los casos como corresponde. Morales Ojeda informó que cuatro equipos multidisciplinarios visitarán los próximos días varias provincias para evaluar en el terreno el cumplimiento de las medidas y protocolos establecidos. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez consideró que esta decisión tendría un impacto favorable en los esfuerzos de la nación para controlar la epidemia. Porque eso nos va a dar mucha posibilidad de apreciar en el terreno lo que está pasando y de nuevo activar sobre las insuficiencias que sean más notables. Hagan visitas de campo en comunidades, en cada uno de los escenarios, cómo se hace el pesquizaje, cómo se toman las muestras, cómo se trabajan los centros de aislamiento, los laboratorios, cuál es la demora en la información, cómo después que se detenten los casos positivos se va a buscar a los contactos, todas esas cosas hay que trabajar. El mandatario llamó a continuar trabajando en pos de una mejor gestión de las altas médicas, lo que incidirá positivamente en el decrecimiento de los casos activos en el país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.